pues como no hay no le vas a poner ni crema ni le pune tantita mayonesa a la torta pues nada más mezcla yo creo que no se va a creer nada no Fernanda Adelande Hernández Antoni buenas noches hola Fernanda Adelande Hernández ¿cómo estás amiga? buenas noches aquí desde la cocina de Tony Villa y Doña Villa el de la el de la Erick López buenas noches Tony y Doña Villa Erick López ¿cómo estás amiga? buenas noches ¿cómo andan ustedes por acá? parece que tengo me vi como que tenía estrías pero a lo mejor ya tengo estrías dice Teresa Adriana García Durán hola hola Teresa Adriana García Durán Teresa Adriana García Durán manda algo Fernanda Adelande Hernández hola Doña Villa buenas noches buenas noches dice Fer aquí anda Doña Villa ¿cómo están amigos? ¿cómo que andan haciendo? ahora sí ya teníamos mucho que no platicábamos de noche pero ahora sí nos vamos a aquí a platicar un ratito con ustedes porque les quiero dar las gracias porque estamos casi llegando a los no a ver si en seguidores ya los ya los olemos ya los tenemos con todo y mis uñas que estiven no les gustaron mis uñas pero pues ya las traigo ni modo Miriam Tellez hola buenas noches mi hermosísima Miriam Tellez Susette Torres Tony Susette Torres ¿cómo estás? no te habíamos visto por acá ¿eres nueva? ¿eres nueva en el canal? Dios supongo que uno no sabe uno no sabe dice Teresa Jaro hola Tony hola Teresa Jaro ¿cómo estás? buenas buenas noches en su monedero se me perdieron los aquí está el de Teresa Jaro dice déjame cambiar más grandes los ay güey ¿qué hice? ya quiero ay no puedo con estas uñas no puedo hacer nada ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? quiero cambiar a ver es que de aquí le meto mi dedote y no me gusta déjame las cambio y aquí está mejor es que del otro lado me queda la recuerden que no tengo aro ya ya estoy por comprarme otro aro entonces ando voy a darme ¿no? no Ando batallando aquí Otra vez No, espérate Mi hermosa Y bella palma de mi mano Ya, con esto creo que está Mejor y Se sigue moviendo lentamente Jugando con el celular Ahí ya, mucho mejor Ahí ya, me gusta más Suset Torres, Toni, tus uñas Suset Torres Mis joteras uñas que Están padres, a mí me gustaron Ando fascinado con las Con la jotería, uno nada más busca que Ponerse para la jotería un rato Hola Fernanda Suset Dice Erick López Hola Teresa Jaro Fernanda de Landa Hernández Hola Teresa Jaro Buena Yanet Erick López Suset Torres Hola Buena Yanet Buena Yanet Buena Yanet Ya te acostumbrarás Ay, no ven como se quede De métol No, no he contado Todo lo que me ha pasado esto Así es que no puedo ni hacer las cosas Pero ahí voy Ahí voy Teresa Jaro Hola Erick López Rosa Medrano Hola Toni Buenas noches Mi hermosísima Rosa Medrano ¿Cómo estás? Buenas, buenas noches Espero que estés muy, muy bien Amiga Vamos a hacer tortas Es que quiero que vean un poco Pero Ahí está Tortas de Atun Ahorita van a ver Cómo están las tortas de Atun Princess Ferrari Dice Hello Buenas noches Toni Y Mami Villa Y a todos Gracias Princess Ferrari Buenas, buenas noches Erick López Buenas noches Rosa Medrano Miren se está moviendo la cámara Buenas noches Rosa Ay Este cable Sí, ya ¿Te olvidaste mi favor? Sí, pero ya no tengo Teresa Jaro Hola Fernanda Erick López Princess Ferrari Hola Rosa Medrano Buenas noches Erick López Teresa Jaro ¿Qué pasa Toni? Ay que estoy acomodando el El teléfono Como Dios me dé a entender Teresa Jaro Hola Luisa B Hola Toni Hola Luisa B ¿Cómo estás? Buenas noches Sused Jaro Toni Tanto Sangoloteo No Toni Déjanos Perdón amigos Mil mil Perdón Ya estoy por comprarme el aro Recuerden que tengo mi aro viejo Lo tengo en el salón En el estudio Y aquí pues acomodo el teléfono Donde puedo Pero ya es lo que estaba hablando Con mamá Que ya me urge Ir por otro aro Pero discúlpame Sus Este Sused Torres Dice Cubo y la casoporte Hola amigo Toni Cubo Amigísima ¿Cómo estás? Buenas noches Amiga Luisa B Me da mucho gusto Verte por acá Cubo Dice Hola a todos los del chat Luisa B ¿Cómo están amigos? ¿Cómo se la están pasando En este viernes? Ya viernes Ya nos huelen los muertos O huelo a muertos Ya no sé lo Porque dicen que apesto Pero bueno Volemos a algo Luisa B Chat Hola Cubo Y la que soporte Buenas noches ¿Cómo estás amigo? Un gusto saludarte No mi hermosísima Cubo El gusto es mío Que bueno Que andas por acá Me da mucho gusto Sabes que te extrañamos mucho Siempre que Cuando no estás conmigo Porque te quiero Luisa B Dice Hola Cubo Cubo Y la que Soporte Hola Luisa B ¿Cómo has estado? Romy R Tony Bonita noche Igual mi hermosísima Romy R Que estés muy bien Que la pasen increíbles Ahorita Un ratito para conectarnos Que ya tenía muchas nochecitas Que no me les conectaba Pero ahorita me acabé Todas las series de Netflix Que quería ver Pero aquí andamos Miren que se vuelve a mover Esto pero Ahí está Dice Cubela Que soporte Hola señora Villa Espero que esté bien Hola Cubo Hola Cubo ¿Cómo están? ¿Voy a meter Este Alicrondas Eso ¿Cómo? ¿Sí verdad? No ¿Al traste? A nueve pesos ¿A cada aguacate? Y ya mató uno Sí Vamos a hacer Otra vez Vamos a hacer Tortas 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 Miren Compramos Verduras De estas Espeño ¿De cuáles verduras Serán más? Congeladas Verduras congeladas Precocidas Y es práctico Nosotros Para economizar Y está barato Este Este nos salió ¿Cuántos? 30 pesos ¿No? Sí 21 21 Miren De esta marca De Gran Nunca le he podido Pronunciar Pero bueno Ya saben ¿Qué marca es? Aquí están ¿Cuál es o por aquí están? Es la juliana Es mezcla juliana Calabazas, brócoli Y zanahoria Y el otro Es congelado Entonces vamos Vamos a hacer Tortas de atún Ahorita van a ver Textualmente A ver para que les enseñe Cómo quedó Su ceja Bueno ahorita Miren cómo le quedó Querían ver La ceja De Doña Villa Aquí no se aprecia Mucho Pero miren Ahí están Sus cejitas Cómo las ven Amigos Sabes que ya tiene Cara de cansancio Mi Doña Villa Dorada Pero esto fue muy leve Pero sí le rellené Aquí abajo Porque estaban muy arqueadas Le hice unos pelitos Que apenas se van a empezar A notar Algo muy discreto Pero sí se le nota La ceja Como la traía Miren Sí Y no me No pues se le dice Ayer Y ven Como si nada Mi mamá está lista Para irse al antro Vamos al antro A echar perreo Ahí es el antro No mamá De que ando en el Solo da así A todas horas No puedo destapar esto ¿Cómo lo hacen ustedes? Miren Con el cuchillo Miren Con un teledón A ver Le echo el aceite Dámelo Dámelo No 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 Le echo Al Dobby Que le gusta Dice Buenas noches Cubo Erick López Rocio Ortiz Tony Te quedaron muy Muy bien Eres genial Verás que quedaban bonitas Las cejas quedaban así Como de acuerdo Así como Con su carita De Doña Villa Y todo Pero si se ve Princes Ferrari Tony A ti quien te tatuó Uy a mucha gente Princes Muchísima Muchísima gente Me ha echado rayas En la vida Me ha tatuado Esta vida Injusta Por todos lados Tatuajes De tus besos Llevo Ruth Huerta Hola Tony Que guapa señora Villa Gracias Ruth Huerta Gracias Que ahorita dicen Que tengo las manos Igualitas a las de mi mamá Estamos clonados Ruth Huerta Como sigues De tu cirugía del hombro Te mandamos Muchos Muchos girasoles Amigas Sabes que te queremos Mucho Y aquí estamos También Para apoyarte Y lo que necesiten Miren nomás Quien anda por aquí Es Rojo Que onda rojo Como estas Amigos Saludos Tony Erick López Buenas noches Ruth Huerta Marilón Pérez Doña Villa Clonó No Dice Clonó No tuvo un hijo ¿Verdad? Dice Doña Villa Clonó No tuvo hijo ¿Verdad hermanas? Uy Estamos igualitos Igualitos Estamos clonados Pero clonados 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 No me dice ¿Te pones eso un montón A tu mamá? Y yo Pues si es mi mamá Tony Tus sueñas se ven locas Me gustan Ay amiga No las habías visto Mira Me las hizo Jessy Maruri Estas Las próximas Me las va a hacer Oxirix Que le mando un fuerte abrazo Que siempre nos andan viendo Por acá Pero estoy muy contento Con mis uñas Que al Steven No le gustaron Pero bueno Ya las traigo Dice Rojo ¿De qué te vas a disfrazar En Halloween? Rojo Me voy a disfrazar De Catrin Para la ¿Cómo se llama? Del atún Procesión Para la procesión De Catrines Que vamos a ir De este domingo En otro Ya estamos Como prensa Nos metieron por medio Del canal El domingo Es la primera Este El primer El primer ensayo Y el único Que vamos a tener Entonces ya les voy Pasando más información Marilon Pérez Yo pensé que cuando Acercaste a tu mamá Tony Estabas frente al espejo Luego vi que no tenía barba Y supe que era Ay no Si miren Ahora enseñen Las manos Miren Las manos De mi mamá Y las mías Ahora cuál es cuál Las manotas Que tiene mi mamá Para educar Y ahora con uñas Así que Nada más por el tatuaje Ay no Qué risa Pero miren Las manotas De mi mamá Y las mías Estás como ve Estamos clonados Te vas a quitar Dice Te vas a maquillar O te llevarás máscara No tengo que ir maquillado Rojo Tenemos que ir maquillado Yo voy de Catrín Voy vestido de Catrín Con unas jeterías Que estoy inventando Tengo que ir de sombra De sombrero de copa Y acuérdense Que vamos como novios Y novias Dice Cubo y la que soportes Se ven bien amigo No te las había visto Cuánto tiempo tienes con ella Oye Y no te cuesta trabajo Hacer tus cosas Cubo ¿Cuándo me las hiciste? Oye El martes El martes Me las acaban de hacer Pero estaban largas Cubo largas 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 Eran unas uñotas Que eran No Ayer me No amigo Para subirme Para abrir la puerta Para limpiarme No Eso no ni les cuento Me dijo Oye el chavo Que tatué Por eso Le mando Digo Le mandamos Un saludote Que es súper buena onda El chavo La verdad Nos la pasamos Muy muy bien Agradable El chavo Vayan a ver El tatuaje Que hice Y este Me dice Te violas Solo cuando vas Al baño De la piñita oficial Amigo ¿Cómo estás? La piñita oficial ¿Ya no andas Del Forheys? Suced Por ahí Piñita oficial Te tenemos Tu doble Dice Suced Torres Son iguales Igualito La piñita oficial Vas a ser Más bien La dama La dama La dama Voy a oír De la dama Desde Marilón Pérez Tony Villa Es sorprendente Porque Chabelita Hija A pesar de ser mujer Si se parece Pero tú Estás hecho A imagen Y semeja Ay mamá Es que Si no Ni siquiera Disimuló No le dejo Nada A mi papá Todo Viendolo Y otra 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 Te parece Saludoso Te parece Saludito Mami Bueno ya le echamos El atún Aquí es súper fácil Con la ensalada Este Congelada Normalmente Yo coso la verdura Normalmente Cosemos la verdura Pero ahorita Estamos en la flojera Y en la rapidez Rosa Ortiz Eric Miriam Hermana Luisa Cubo Mija Prince Club Huerta Rosa Medrano Tocallita Abrazo Nocturno Con cariño Una cucharona Chiquita o Mediana Este Le echamos Aquí el aguacate Si El que se le va a echar Pero se lo echamos Acá No De hecho ¿Qué? Este Los chiles ¿Ah si? Y el Pero Vamos a hacer Los de ese aguacallo No puedo moverle El teléfono Dice Cubila Que soporte Dice Se me Imagina La lata Para el Bajo Y se Cubo No Cubo La verdad Díjate Por favor Estamos en la hora De la cena Pero No 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 Y me Me volé Un pedazo Pero Me las he llevado Abriendo la puerta Subiéndome El short Este Buscando Algo En la En la En la En la bolsa Pero bueno Ya están Miran Teyes Hola Rosy Ortiz Rojo Deberías de hacer Un live En la noche De cuentos De leyendas Oye Oye Sí Rojo Deberíamos De hacer Uno ¿Qué les parece Para mañana? Nos lo aventamos Para mañanita Hacemos uno De la mañana Mañana Debería Ahora sí De De Este De historias De terror De historias De terror Vamos a Que subamos Todos A llorar Eso sería Muy este Muy fuerte Vamos a subirnos Todos Una pijamada Mañana nos Lamentamos Rojo Mañana nos Hacemos La pijamada Y si es cierto Y también Para que ya les De bien la Información De lo De la Procesión De las Catrinas Amigos Para que Podamos Este Para que estén Atentos Los que Quieran Vernos Acompañarnos De cualquier Parte De la República Pues puedan Estar En la En la Procesión Tengo que ver Otra vez Lo del Vesplario Las uñas Ya las Traigo Además Quieren Una Cualquier Cosa Para la Jotarita Bueno aquí Ya le eché Un aguacatito Pero si Es muy Es muy Muy buena Idea Mi amiguísimo Rojo Cubila Que soporte Rosita Hermosa Buenas Noches Pilapinita Ay no Mamen Jaja Si ya me Dijeron Si Encontramos Uno Pero igualito Ahí tengo Su número Hasta le dije Oye dame Tu número No seas Así Si si me Lo dio Pero está Igualito 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 Está Yo creo que Ni tus hermanos Se parecen Tanto así No tienes Hermanos Gays Porque yo Que Lo conocemos En cabarecito Pero igualito Igualito Hasta El Steven Cuando lo Vio Casi se Le avienta Y lo agarra A veces Le dije Ay Steven Respeta Ay el Steven Pero no es piñita Le digo No Si se parece Pero no Bueno el Steven Bueno le brillaban Los ojos Pero casi le dice ¿Te puedo decir Piñita de cariño? Ay Dice Rosa Medrano Saludos Tocayita Besos Piñita Oficial Hazca la comparación De qué De qué De qué Rojo Steven también Se disfrazará De Katrin Steven va a ir De negro Y con la carita Su carita Pintada ¿Qué más me da? El pinaco Le vamos a poner El lado La verdad Lo voy a No estoy A ver Sucede Torres La dama Y el vagabundo El Steven Y yo ¿Verdad? Rosa Ortiz Rojo Don Omar Piñita Oficial Excelente noche De viernes Marilón Pérez Dice Es que Tony Villa Es muy guapo Tiene rasgos Muy baloniles Yo al principio Pensaba que era hetero Y solo se metía Para quedar bien Con la fruta De chalco No hay No sé No, no sé No sé si su hijotito A mucha honra No le digan así A mi ex amiga Rojo, ¿qué onda Rojo? ¿Cómo estás? Dice, hola Rosa, Ruth Huerta Rosa Ortiz, saludos a Rodacitos con cariño, ¿cómo es la que soporte? ¿Y de qué se trata la procesión que haces ahí? La procesión es este, va a ser la procesión pues mundial nacional de Catrinas que se hace cada año cubo, pero este año va a haber una parte de LGBTQIQ y más, que somos 300 los que vamos a ir, 300 en total somos 150 parejas donde van a incluir al colectivo LGBTQIQ dentro de una procesión tan grande porque va a ser vista a nivel mundial, viene gente de todos lados viene gente de Rusia, de China de Colombia, vienen todos a participar va a ser algo muy muy fuerte, va a ser de este domingo en 8 a las 6 de la tarde, el paseo de la reforma, y nosotros tenemos que ir de novios y novias, mi hermosísima cubo rojo, con esas sueñas de de ¿qué? disfrazate de gatuela ay, ni loco, mis manos pequeñitas que tengo no, amigo hola cubo y la que soporte ¿y cuándo va a ser? de este domingo en 8 lo vas a transmitir cubo y la que soporte si puedo, si porque ya ven que luego se saturan las señales, pero nos metieron al canal de Tony Villa CDMX nos metieron como prensa estoy muy orgulloso, estoy muy contento cubo porque los que están llevando a cabo el movimiento metieron pocos medios de comunicación y me consideraron un medio de comunicación estoy más que honrado porque hablaron conmigo y dijeron que pues cumplía los requisitos porque nos doy como es familiar el asunto cubo, va a haber muchas familias pues no quieren que vayan divas que vaya gente en mal plan que vaya gente diciendo crucerías que vaya gente en mal estado por eso tenemos que llevar cierto vestimenta es casi casi nos están dando con lo que debes de poner lo que no debes de poner porque como es por el gobierno y es algo que va a ser visto a nivel mundial por eso dice Rosa Ortiz dice cuídate mucho sucede torres tortita de atún ahorita vamos a ver las tortitas de atún yo creo que es que suenan como si fuéramos a hacer tortas de atún así pero no van a ser bolillos rellenos de atún Marilón Pérez Tony ¿por qué a Doña Villa le dio la diabólica? es una mujer que come muy sano y se nota que cocina muy rico y muy saludable y muy limpio ¿por qué le dio la diabólica? yo creo que porque pues pasa con muchas cosas aparte pues es heredita pues ya es como de familia Marilón Pérez a mí me acaban de hacer pruebas y nada cero dice Piñita Oficial dice es que yo digo dice Aska a la comparación porque me dijeron que según me parezco al mane ya me dio y ya dije ay no nada que ver y hasta le colgué a la a la que me dijo a la que dijo bebé ¿quién te colgó? digo ¿quién te dijo? no, no, no no te pareces a mane no, no, no no, no no, no te pareces a mane pero este otro chavo este sí se parece a ti luego te voy a mandar la foto lo tengo ahí en WhatsApp dice Cubo y la que soporte órale que padre mi Tony así es Cubo entonces vamos a estar ahí va el maestro Chavira va el gato callejero va las uno que tienen un canal de Monkey Drag que es este Ariane Steven que también empieza con su canal de YouTube él es él trabaja en cabaretito y tiene un canal de drag muy entretenido eso ya amigo de hace tiempo también entonces vamos a estar varios viene otro de otro de un canal de Cuacalco que es Emiliano que es dueño del antro de opuestos ahí en el eje 8 Eric López Cubo y la que soporte me siento contenta por ese logro Cubo y la que soporte yo también la verdad les tengo que decir honestamente que no lo esperaba pero cuando hablaron o sea yo iba a ir al evento pero como participante normal o sea normal cuando me hablaron y me dijeron oye tienes tu canal de YouTube sigues quieta estuvimos viendo y bla dije ¿quieres entrar como prensa? y yo dije y entonces ya nos hicimos junta Cubo y esto bueno casi toda la gente ya sabe entonces hicimos junta en cabaretito fue el chavo que nos está dirigiendo se llama Jonah entonces Jonah y su novia que son unos chavos súper súper talentosos súper buena una parte de guapos y tienen muchas muchas cosas muy chidas pues ya me dijeron que habían visto el canal y que les había gustado como hablaba como me lo expresaba y eso me gustó mucho porque digo poco a poco si yo estar pidiendo las cosas solitas se van logrando amigos y lo importante no es tener miles de vistas o bla bla sino que siento que estoy haciendo algo que a mí en lo particular me está llenando me está nutriendo y estoy siendo feliz dentro de lo que estoy haciendo entonces si no por 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 este por hacer las cosas a fuerza si estoy muy contento de estos proyectos son de los que realmente valen la pena dice Rojo pues ya te falta mandar a hacer tu cubo para el micrófono saludos a Chalco ay no y luego me quieren mandar al chacaleo no Rojo María Herrera hola Tony saludos feliz viernes acompañándote mirándote en vivo bendiciones María Herrera que bueno que andas por acá amigas te mando un besotote un abrazotote que tengas un excelente viernes de viernes los que están bebiendo a nosotros no porque estamos libres de alcohol ahorita estamos como la cerveza libre de alcohol mucha cerveza que es libre de alcohol así le vamos a poner Tony libre de alcohol dice sucede Torres Tony yo cenaré tacos de pastos yo también soy bien taquero fíjate lo de cuánto tiempo lo dejo remojando yo también me encantan nos encantan los tacos pero ahorita dijimos ah pues no teníamos efectivo y dijimos vamos a pagar con la de puntos que ya no tenemos dinero y compramos en el agrera y digo mamá muy rápido Steven estaba aquí pero apenas cenamos ayer mi mamá y una torta en el metro te pita entonces dice Rojo no te vayas a poner mayonesa tu ensalada está súper cara el frasco de mayonesa y aparte hace para engordar no ya estoy bien gordo Rojo a cuánto está la pena todo está bien caro Rojo según dicen que subieron el sueldo mínimo pero subieron todo todo subieron pero todo está bien caro el huevo también dice Vale Nuevo México qué gusto verte con tu mamita muchas felicidades esas son las bases de una de la familia felicidades de parte del maestro Chavira desde esta palapa para el mundo mi hermosísimo maestro Chavira muchas muchas gracias maestro Chavira cuándo vamos a hacer el programa maestro Chavira dígame dígame a ver le voy a a creo que está aquí no sé que el papel es de la lo que me dan de comprobante de renta del estudio a ver déjame mandarle aquí el link ay no es que con las uñas no puedo me tardo un montón de por sí se alarga y luego agarrarle bueno ahí está maestro Chavira ahí está el link también dice el link quiere subir a saludarnos ahí dice ah ok entonces sí dice piñita miren teyes y se tacó salpostor yumi yumi monja diosa dímelo mi muñeco hermoso cómo está mi hermosa diosa monja diosa mami villa muchas bendiciones para usted diosa ahí está monja diosa hermoso chat beso monja diosa dice piñita quises monja diosa mapi chavira saludos sucede torres miren te comporto ay si nosotros vamos y luego todavía con con bolillo este o integral rosa maestro chavira gusto verle aquí con toni excelente noche de viernes toni villapiñita oficial nada más jugó con mi mente y corazón me dijo que me invitaba a su canal y no 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 deporte del maestro chavira vamos a darle al piñita vamos es más al piña vamos a meterle ay no sé no sé no sé bueno es que puedo agarrar mi extractor pero si agarro mi extractor miren para exprimir la piñita ya y le vamos a poner cilantro cebolla chiles de vinagre pero no no maestro hay que hay que agarrar acachetadas a este niño don piña dice ricardo daniel hola toni acabo de llegar estaba ocupado con mi hermosísima princesa que bonito ricardo daniel un abrazote que bonito tú que andas con la princesa mirante y sucede gracias eric lópez diosa besote eric lópez amor quise monja diosa mirante y es hola mac 22 hola toni ya dejé mi like mac 22 muchísimas gracias dejen like amigos ayúdennos ya estamos rozando los 900 suscriptores ya ya hoy ya suscribió también el guapísimo del azar que también ya va a ser parte de aquí de la comunidad para que se sienta aquí integrado el chavo que tatué para que no lo vieron no lo no para el que no lo vieron vayanlo a ver en el otro video de hace rato dejen like y voy a subir bien como le quedó el tatuaje quedó chido no la verdad me la los shows que traía esos no fueron ahí está todo el en vivo cuáles dice yo porque ahora te van a estar diciendo que yo dice los otros dice eric lópez buenas noches maestro chavira miran telles hola diosa monja diosa mi rosa amor quises así es amigos dice monja diosa rojo quises fanny galeano hola guapo qué bueno que te veo en vivo saludos parceros cómo estás hasta colombia hermosísima fanny galeano monja diosa fanny quises rojo saludos monja la mayonesa vale oro no manches cubo en serio nosotros ya tenemos uno que no hacemos que no comemos mayonesa tira esta agua para desinfectar o la guarda es que luego le tiro a doña y la guapa sirve para desinfectar otra cosa son acelgas ¿verdad? espinacas maestro chavila va a venir al ensayo del día domingo eric lópez dice fanny galeano hola monja diosa rojo no mire con no me mire conejo dice rojo 155 el frasco ay no manches pues donde de que es de cual mayonesa rosa artista fanny galeano abracito feliz noche mande mamá de que tamaño dice doña villa rojo dice monja diosa tony quiero ver tus uñas aquí tan las aquí tan aquí tan ay yo me las limé amigos ayer porque ya ven que las traía así no así me mancha sí me mancha aquí tan las uñas dice fanny galeano hola a todos hola fanny galeano saludos hasta medellín colombia si estás en medellín verdad Miriam Tellez pues hay que hay que hacer mayonesa casera como se hace Miriam Tellez ahorita ni la vamos a cantar porque capaz que nos cobran este rega este regalías aparte de todo lo caro que está la mayonesa sucede torres dice tony te comparto ay gracias sucede torres pues nosotros como está también bien caro el huevo amigos caro 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 bien compramos mejor las claras de huevo que salen ya tenemos mucho comprándolas pero comprábamos de vez en cuando huevos pero ahorita ya no compramos huevo estamos con puras claritas de huevo entonces si pueden consíganlas en el super sale esta salió en 40 pesos y nos dura mucho con las sueñas así de chava puede adquirir estas bonitas ricardo daniel hola tony acabo de llegar cual princesa cual princesa monja diosa piña te daré con la con la chancla maría herrera hola eric lópez bendiciones te saludo con cariño y bendiciones yori serving buenas noches mi hermosísima yori serving como estás amiga saludos hasta tu casota nico dice antonio chef de cocina me la buena soy chef chef fornique iba a decir si me parezco más al chef fornique en paz descansen chef fornica uy pendejo metí las uñas al fondo las uñas al fondo de donde está la ensalada no le calculé se me olvida que hay que calcular de sobre el resto y cuando está uno más buscando algo de prisa en las bolsas dice mi tony que soporte monja diosa wow que linda las uñas dice monja diosa gracias alen lópez un saludo antes de regresar a mi casita pues apenas terminé mis compras mi hermosísima alen lópez que vayas con mucho bien ya con mucho bien gracias por andar por acá y este que bueno hay que cenar dice míralo luciendo las uñas mira nada más que me acabé ahorita me las acabo de chingar pero le pongo todas las espinacas no pues así es vamos a cenar aquí en la casa de todos ustedes ensaladas tortas de atún pero bueno es que le puse de manera tortas de ensalada de atún de lo que encontramos en el refri cubila que soporte mira allá dice sí mi toni a donde vamos a parar con el absurdo que están incrementando los precios ahí cubo ya ni me digas cubila que soporte sí mi toni dice alen lópez monja diosa hola eric lópez juri servin hola monja diosa eric y ses mirante ya quítate esas uñas toni ya te dejan hacer nada ya sea nada más por también pegadas se hubieran mordido todas dice juri servin hola eric lópez arlen lópez cubila que soporte hola maría herrera hola arlen lópez bendiciones un gusto saludarte tenía tiempo que no entraba a los en vivos de toni ay amiga pues no te lo pierdas amiga siempre entra deja like comparte este monja diosa se ve hermosa tus manos con uñas toni que eres delicadas unas manos delicaditas dice el steven que perdí la virilidad le digo esa la tengo entre las piernas arlen lópez dice miriam telles eso es personas ociosas cubila que soporte hermosa buenas noches amica miriam telles arlen lópez hola arlen lópez hola maría herrera bonita ricardo daniel hola miriam telles tremendita jajaja dice diosa pues ya traigo las uñas amigos ya, ahora que ya esté este ahorita voy a ponerme ya a ver lo de mi vestuario, ya estamos a nada, ya lo tengo que, ya lo tenemos que tener realmente hecho, pero pues ya está en puerta lo de la procesión de las catrinas recuerden, es de este domingo en otro para que compartan la información que voy a empezar a dar, para que digan a la gente que se conecte, para que apoyen para que le den más fusión al evento, porque mucha gente pues no sabemos, yo tampoco sabía, bueno si sabía, pero es la primera vez que voy a participar, que tengo el honor de que me invitaron, y ahí vamos a estar mirante, y es, hola Ricardo, Daniel no violó al cliente hoy, Tony, no, Nico, no se dejó no, si, no, no, si por mi hubiera sido, pero pues pero nos echamos taco de ojo, bueno y buenísima onda, por cierto, el Eleazar, la verdad, este paso súper relajado, nada payaso, nada mamón, estoy muy agradable, va a ir el próximo viernes porque le voy a arreglar ahora sí los los tatuajes que trae, ya va a ir para este para que le arregle los tatuajes, y mañana vamos a hacer lo de este, como dijo Rojo, buena idea Rojo, que muchos ya lo hicieron, vamos a hacer una noche de historias de terror, vamos a hablar, participar, que para que la vayan preparando, para que suban ahora apoyando este que es su canal de todos ustedes, amigos, es para para que apoyemos, así ya muchos lo han hecho, yo también he entrado muchos muy buenos como el emírame, por favor oficial, también cuando entré con los monjes a contar y todo eso, vamos a ver qué hacemos, qué regalamos, y este algo, algo podemos hacer, aunque les mande una torta de atuna, donde quiera que estén, Ricardo Daniel, ¿cómo estuvo tu día? Tremendita, dice Rosa Ortiz, Alen, hermosa, abracito con mucho cariño, magnífica noche de viernes, Miriam Telles, gracias Alen, por tomarte en cuenta, Miriam Telles, yo no debo traer uñas muy largas, porque preparo alimentos, Miriam, pues se lavan, yo las voy a remojar ahorita, así en cloro, dice, no te pases la rayita, Nico, dice, Ricardo Daniel Rosa, hola, Miriam Telles, bien, Ricardo Daniel, pues así es, amigos, vamos a hablar mañana de, de terror, déjenme ver a quién, aquí le voy a, voy a hablarle a piña, a, ¿quién no le habla? Piña, a piña, ya no sé ni con quién hablo y con quién, ya le perdí sentido a todo esto, ya no sé quién le voy a hablar, a Michelle. ¿Es de qué? Está helada de atún, sí, sí, tiene razón, pero la helada de atún la vamos a convertir en, en torta de atún. Oye, quizás tenemos que estar bien cara a la mañana, está como un y nos metimos a verla. Ya vemos. Pues dice que está bien cara a la mayonesa, ya está siendo feo enseñar. Tony, la mayonesa acá en Yusa está al mismo precio que allá, pero en contesta allá entonces, este, Ruth Huerta, ja, 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 dice, monja, diosa, Ricardo, Daniel, y tu novio, el Junior, mirante, ¿dónde está el Junior? ¿Dónde dejaste al Junior? Rosy Ortiz, Nico, dice Ricardo, excelente, viernes, monja, diosa, Ruth Huerta, morquises, Miriam Tellez, Ricardo, Daniel, hola, Ricka, Barry, Rosa, gracias, y dice, para vos también. Ok, amigos, mañana vamos a armar una, una, una tertulia de cuentos de terror, creo que yo ya he escuchado muchas, bueno, ustedes ya han escuchado las mías, pero ahora que suba, que suba monja, que le extrañamos mucho también, este, que suban todos los que quieran, no me voy a quedar yo solo contando mis historias de terror, pero este, pero se va a poner, bueno, mañana sí nos desvelamos, la pasamos bien para que estén al tanto de la historia, voy a ver qué les, qué les podemos regalar de parte de mi mami mía, de premio, vamos a hacerle encuesta, no sé cómo se hace, va a ser la primera vez que hagan una encuesta, para que me apoye, cómo se pone, cómo se pone para que hacer la encuesta, yo no sé cómo se hace, pero echando a perder, se aprende, entonces vamos, vamos a hacerlo de esa forma, doctora Queta Hernández, sí, Tony, háblale a Michelita para que no hablen de la nalga pel, dice, para que hablen de la nalga peluda, bueno, así sí, hay la Michel, ¿a poco la Michel hace la de la nalga peluda? A Michel no tiene pelos ni en la cara, la de la nalga peluda sería yo, Miriam Telles, yo no quiero al Junior Ricardo Daniel, ya no quiero, ahora, ¿por qué? ¿Qué te hizo el Junior? Ay, es rebuena gente, Miriam Telles, Ricardo Daniel, Tony, Miriam Rosa, luegoito regreso, claro que sí, Ricardo Daniel, que pases una excelentísima noche, yo también ya casi me voy a desconectar, nada más este, aquí me vamos a poner una envalorada de mayonesa, porque dicen nuestro que está bien caro, la verdad como casi nosotros no compramos mayonesa, pero bueno, en este caso sí le estamos es que no alcanzo a bajarle, Tony, está en ocho dólares, la mayonesa, dice by Ricardo Daniel, rosa artísnico, BHB, ¿a qué hora? ¿a qué harás ahorita? ¿a qué hora es contigo? Luz Huerta, Tony, está en ocho dólares la mayonesa, o sea, ocho dólares, dos, cuatro, seis, ocho, diez, pues sí, ciento cincuenta pesos, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis pesos, dieciséis, dos, cuatro, ciento cincuenta pesos, porque el pan este wonder, bueno, el pan de caja también está bien caro, el wonder de aquí están casi en como cincuenta y cinco pesos, ¿no, mamá? Casi en sesenta pesos el pan, amiga. Estaba en treinta y ocho, pero ¿a poco la mayonesa sí está en ocho dólares, dos, cuatro, ciento sesenta pesos? Ay, no, entonces deja, no me la, ¿cómo deja, se la regresó al bolillo? No manches, o sea, que dejar, dice, es que dice que va a las chim, a las cachimbas, Tony, y esos son prostíbulos. Ay, no manches, yo no sabía. Ay, le voy a girar, a jalar las orejas a Junior, ahora que lo vea, que nos vamos a ir ahorita a la, a este fin de semana, a la lagunilla, pero sí le voy a ir a decir, oye, me Junior, no andes diciendo eso, me haces quedar mal, amigo, perdón, amiga. No, mejor no lo apetece, sí, Junior. Sí, Tony, así está, o sea, que sí está muy, muy caray, se me está haciendo agua la boca. Tengo hambre. No manches, o sea, pero entonces sí son ochcientos sesenta pesos, como dice este rojo. Pero, ¿por qué creen que esté pasando eso, amigos? Les digo que también el pan de caja, miren, así quedaron ya la, la tortita, la tortita, perdón. Miren, así está nuestra hermosa torta. Y faltaron frijoles. Y faltaron frijoles. Steven, el chico percebe, buenas noches a todos, los escucho, ya ando recogiendo mi, mi, anotación, tu anotación o tu habitación, Steven. Steven, ¿cómo llegaste? Ni siquiera un mensajito, nada, nada. Te digo que andas de un humor. Tony, ah, ya me dijiste el otro día. Ay, sí, ¿pa' qué te sientes? Nunca te saludo. El Steven nada más viene para echarme de habladas. Oye, Steven, ¿tú no has comprado mayonesa? ¿Le pongo ojo para su café, mamá? Ay, no puedo creer. Ciento cincuenta, ciento sesenta, este. No manches. No manches, estoy ahí, pero estoy hasta quiero, ni me quiero comer la que ya le hecha el bolito. Dice, Rosio Ortiz, este, es noche, aquí son las nueve, cuatro PM, tú ya casi te duermes, en tu país también, cara a la mayonesa, dice que sí está cara a la mayonesa, dice, Nico, very hardcore, dice, Steven Infantes, hola, Ruth Huerta, la comida cuesta acá, igual que allá. ¿A poco Ruth Huerta, dice, monja diosa, hola, Miriam Tellez, dice, es que te lo dijo el domingo, Tony, hasta te invitó, y tú le preguntaste qué era, y era, y eso, yo, y se dijo el domingo, Tony, hasta te invitó, y tú le preguntaste qué era eso, y te lo dijo. Andaba en modo, ay, amiga, el domingo yo andaba en zombie. El domingo ya andaba yo en zombie, pero voy a poner más atención, miren, le voy a ganar los, las orejotas de ese junior, dice, monja diosa, Ruth quises, monja diosa, Steven, amor, quises, guarda y anet, qué rica provecho, gracias, dice, Rosio Ortiz, Tony, el pan integral, Wonder, es delicioso, nada que ver con él, el dosito mismo. Pues ahorita todo está bien caro, Rosio Ortiz, la verdad, nosotros ya no lo compramos, mejor compramos el bonito bolillo, miren, este también está bien caro, pero en el ahorrera cuesta menos de dos pesos, este que es integral, y este, y el bolillo cuesta también menos de dos pesos. Nico dice, Rosa, en todo mundo las cosas están en alto precio, más acá, para comprar tranqui, dice, Steven, el chico Persever, yo no compro nada, recuerda que ya, ya, yo no hago de comer y a todo, lo compro en la calle, y dice, Steven, el chico Persever, Nico, hola, Miriam Tellez, vamos a hacer mayonesa casera, pero ¿cómo se hace la mayonesa casera? Miriam Tellez, pues sí hay que buscar, yo creo, tutoriales, pero bueno, hay cosas caseras que no saben buenas, la mermelada que hace mi mamá cuando hacía mermelada, sí, pero, dice, Rosa Ortiz, dice, Nico, así es todo, subió a nivel mundial. Nico dice, sí, Rosa, siempre, no manchen, pero, pues, ¿qué vamos a hacer, amigos? ¿Qué vamos a hacer? Pues, según subieron el, yo estaba viendo que aquí subió el, ¿cómo se llama? El, ay, Dios, ay, mamá, hay que guardar la mayonesa, que está bien cara, la que está tapada, se me va, hay que le chupo la cuchara, la voy a guardar en nomás, no manchen, dice Ruth Huerta, dice, Miriam Tellez, dinos la receta, por favor, sí, que nos diga Miriam Tellez, ¿cómo hacemos la mayonesa casera? Rosa Ortiz, Steven, abracito, no ayudas con la despensa, entre tus hermanas, todo ha subido mucho. Aquí está su tartamante. Miriam Tellez, solo se, dice, solo se, se muelen huevos con aceite de oliva en la licuadora y ya, y que si está, y ya está, sale rica. Oye, pues, deberemos hacerlo mediante ellos, pero también el huevo está bien caro, amiga, entonces, pues, ni para dónde, ni para dónde moverlo, ni para dónde hacernos, ahora sí, ni para, ni para dónde hacernos, Guarayanet, pobres, y dice, pobres, y a trabajar no hay de otra, efectivamente, Guarayanet, pues, ¿qué hacemos con estos precios tan de la chingada que hay? Ay, 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 está caliente la taza, ¿eh? Ah, no, ¿por qué? Entonces, ya no lo pueden meter a la negra, si hay que comprar otro. No, pues, y como dice Guarayanet, pues, ya nos queda más que chingarle. Te lo paso. Amigos, pues, ya me voy a desconectar, muchísimas gracias por todo, hay que ver lo de la mayonesa también, no sabía lo de la mayonesa, qué bueno que nos dicen para cuidar las cosas, y si no, para ya no consumirla, realmente la mayonesa tampoco es como de primera necesidad, de hecho, la mayonesa hace mucho, mucho daño, pero pues, si está así, pues, no hay que comprarla, ahorita también nosotros dejamos de comprar huevo y pan de caja, y pues, ni pedo, hay otras opciones, y si no, pues, a dejar de comer huevo, y ahorita, pues, ya ven que hicimos, este, con bolillo integral, que en la horrela, vayan a buscar, está a muy buen precio. Miren, dice, hagan, se lo comerán en un momento, dice, en ese momento, cuatro huevos, aceite de oliva, y se acaba, a más tardar, al día siguiente, refrigerar, refrigerar, perdón, lo que sobra, pero con la batidora, ¿no? También me imagino que se puede, pero sí hay que buscar la forma de hacerlo, no se le pone el limoncito, dice, Ruth Huerta, Miriam Telles, gracias, lo anotaré, Arlen López, fuera Yanet, hola, Nico Mayonesa, acá es Helmans, pues, acá es, este, pues, cara. Pero bueno, amigos, ya me voy a desconectar, muchísimas gracias, mañana nos vemos temprano, nos aventamos un amiguito temprano para saludarnos, muchísimas gracias a todos los que se conectan, a los que dan like, a los que vamos, ahí vamos, ahí vamos creciendo, vamos a ver lo de la mayonesa, como dice Ruth, está Miriam Telles, perdón, para poder, para poder dar más opciones, así como les estoy aconsejando que vayan a comprar el pan, el bolillo, a la horera, que es donde está barato, esperemos que no suba, porque el pan de caja también está por las nubes, les digo que está en 60 pesos, el Wonder, este, el grande, el integral. Miriam Telles, sí, lo puedes poner limón, y está bien, vamos a hacerlo Miriam Telles, mira, qué bueno por el consejo, mándamelo por WhatsApp, lo vamos a hacer, y lo hacemos el día mañana pasado, para ver cómo nos queda y hacer una ensalada rica de pollo en estos días, y pues, bueno, cubo en la que soporte, vale, amigo, cuídate mucho, bendiciones, muchísimas gracias también a ti, mi cubo, hermosa, te quiero muchísimo, qué bueno que andas por acá, saludos al rojo, rocio artísnico, esa marca es sabrosa, feliz noche, no vaya a ser como el, el, este, el, pedrito, solaco, mayonesa, macorne, y era gelman, ¿no? Ay, ese, así, pero bueno, amigos, pues ya me voy, dice, bye, los amo también, hermosa, adiós, a ver, cuando me invitas a tu canal, nada más que luego haces los en vivos a las dos, cinco de la mañana, me voy levantando, Dios, y te veo que estás en vivo, Ale López, bonita noche, Toni, y a tu mami, gracias, hermosísima, Ale López, los quiero mucho, muchísimas gracias, nos vemos mañanita, por favor, este, voy, voy a subir el trabajo de mi mamá, el de cejas, y el del trabajo hoy, para que lo quieran compartir, mis trabajos a todos, y ir, este, saliendo adelante, ya ven que vamos a rifar al rato, yo creo que mañana un bote de mayonesa, Ale López, yo hice una ensalada de pollo hoy, ay, qué rico, yo quiero hacer pollo para mañana, justamente, monja Diosa, jajaja, Miriam Tellez, provecho, Toni, saludos a tu mamá, muchísimas gracias a todos, gracias, Miriam Tellez, nos debes la receta, y aquí andamos, nos vemos mañana, Derman Rico, y nos vemos mañana, besitos, bye. No puedo con las uñas.